Porque la gente que está aquí no está solo apoyando al pueblo palestino, está apoyando a la humanidad, porque los crímenes que se cometen en Palestina ocupada son crímenes contra la humanidad. Cuando se asesinan niños, se está asesinando la niñez, y no podemos tolerarlo. Por eso estamos aquí, no solo apoyando a Palestina. Este es un grito, es un grito de apoyo a la justicia, a los derechos humanos, a la libre autodeputación de los pueblos, y a que no puede seguir imperando la ley del más fuerte. En la humanidad debemos de una vez por todas imponer la paz. E imponer la paz en Chile significa romper relaciones con este Estado asesino de Israel. ¡A romper! ¡A romper! ¡A romper! ¡Relación con Israel! ¡A romper! ¡A romper! ¡Relación con Israel! ¡A romper! ¡A romper!